El gato, el pollo y el monte, en teoría tendría que producir, que se pone agua, si le da agua La manguera de goteo, y cierto cuidado, cierto cuidado, que no tenga mosca blanca No tenga mosca blanca Bueno, buenos días señor Daniel Flores Daniel, ¿cómo le ha ido con esto? ¿Cómo es su pensamiento de esto? Y fue bien, y me gusta, y me salvó el, ¿cómo se llama? La helada Te salvó, ¿no? Claro, lo pudiste tapar, el que no tapó, y él, volé Y bueno, me gusta, es la primera vez que hago Y vamos a ver, más después Puede ser que más después, pueda ya, con más enseñanza, que salga mejor Pero bueno, todavía vive Ahora viene el maíz También se puede aprovechar este mismo lugar para meterle el maíz, esperarlo Capaz que a algún surco ya le puedes meter el maíz Que cuando termine el tomate ya empiece el maíz Pero bueno, ¿qué te parece entonces? ¿Seguimos o no seguimos? Sí, seguimos, me gusta ¿Ves? Y salud para mi padrino ¿Dónde estará, no? Que venga a visitar ¿Veis? ¿Veis?